¡Hola chicas y chicos! Bienvenido un día más al canal. Si queréis ver cómo hacer este recogido en pelo corto, que vamos a ver el vídeo. ¡Hola chicas y chicas! Bueno, vamos a empezar con el paso a paso del recogido. Es muy rapidito, muy sencillo y queda, la verdad, que muy bien. Y yo lo estoy utilizando ahora para cuando tenga algún acto, alguna ocasión especial y eso. Primero, pediros perdón por la voz, pero es que tengo un resfriado. Os refiero este casi engranada, pero es que no tenía vídeos ya en la recámara para editar y necesitaba grabar. Entonces, una vez tenemos el pelo bien desenredado, yo me lo acabo de desenredar, así que está perfecto. Vamos a dividir por la mitad. Hacemos dos particiones y voy a sujetar. Esta, para que no se me mezcle el pelo. La sujeto en un lateral. Y ahora vamos a empezar a trenzar. Bueno, en primer lugar, os digo, yo a veces, como hoy, me dejo la parte del flequillito, me la dejo suelta de la trenza, para que sea un poquito más informal. Y por si las trenzas de aquí no nos salen bien, para que se camufle. Entonces voy a coger las partes del flequillo, que voy a dejar, que estas no las voy a meter en las trenzas. Más o menos así, tampoco hace falta un gran flequillo, porque es solo para eso, para disimular un poquito. Y nada, esta parte, pues con una horquilla, la voy a reservar aquí. Una vez el pelo dividido, la sección del flequillo también quitada, solamente hay que trenzar todo el restante del pelo, empezando por la raíz, haciéndola de raíz, y luego llegando hasta las puntas. Empezamos. Bueno, infienso, no tiene que ser perfecta, yo no sé hacerme las trenzas de raíz perfectas, y lo que me gusta es eso, que quede también un poquito desenfadado el look. ¡Gracias! Bueno, ahora una vez que tenemos trenzado el pelo, aunque se quede así tieso, y ya os digo que las trenzas no tienen que salir perfectas, vamos a empezar a hacer el recogido. Cogemos la trenza del lado izquierdo, la llevamos hacia el centro, y con una horquilla vamos a clavarla en la cabeza. ¿Vale? Se queda así. Y con otra horquilla de estas normales, pues la trenza del lado derecho, cubrimos la del izquierdo, remetemos un poquito, y clavamos también. Esta sería la primera parte del recogido, que como veis, pues ya empieza a tomar forma, y ahora lo único que vamos a hacer es asegurar el recogido con horquillas de estas de moño, ¿vale? Y así quedaría nuestro recogido. La verdad es que a mí me encanta, es muy rapidito de hacer, y nada, queda muy bien. Bueno, no sé cómo se verá por detrás, pero es que no tenía, se me acabaron ya el justo, la comita ya de mi color de pelo, porque claro, es difícil que podamos meter una trenza dentro de la otra con este pelo tan cortito, pero la verdad es que queda muy bien, muy elegante, y a mí me encanta el resultado, así que nada, si os lo hacéis, o si os ha gustado, o queráis ver más tipos de peinados para pelo corto, nada más que me lo dejéis en comentarios. Espero que os haya gustado, un besito muy grande, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!